¡Hola amigos! Comienza La Noche del Fútbol. La Noche del Fútbol es presentada por... Vino Rosés, el sabor de lo natural. ¡Gran partido! ¡Se viene Rosés, se viene! ¡Hola que tal! Con esta figura... ¿Con tu deseo...? que es la oportunidad más importante del mundo. Entonces, un profesor de la envergadura... ...a aceptar a concurrir al Mundial 10 días antes. ¿Por qué? Para los distraídos, ¿no? ¿Qué motiva? ¿Qué contagia? ¿A quién? ¿A Godín? ¿A Suárez? ¿A Cabani? ¿A De Arrascaeta? ¿A Valverde? ¿A Bentancur? ¿A Josema? Esos futbolistas necesitan que los contagie, que los motive, que los trabaje psicológicamente en 10 días para comenzar la gesta más importante del fútbol del mundo. Me parece que ahí hubo un error importantísimo. También está el error en la elección del entrenador Diego Alonso. Todos sabemos dónde se gestó la llegada de Diego Alonso a la selección uruguaya. Y fue allá en Madrid, en la madre patria. Y bueno, los futbolistas tienen que defender a los futbolistas. La mutual, más unido que nunca, tienen que estar unidos para defender a los futbolistas, a sus pares. Que se ganen mejores salarios, que se cobren en tiempo y en fecha. Que, bueno, que se mejore la infraestructura, que se mejoren las condiciones de trabajo y que se respeten los contratos. Pero los futbolistas tienen que jugar, dedicarse a lo suyo, a la profesión de jugar al fútbol, a lo que saben hacer. No a tomar decisiones. Porque si los futbolistas ahora se pasan para el otro lado y toman decisiones, pasa lo que pasó en este campeonato del mundo. Que no dimos pie con bola y que en la primera fase nos tuvimos que pegar la vuelta. Y la responsabilidad mayor no pasa por el entrenador que planificó mal los partidos, que eligió mal los hombres, la postura futbolística de Uruguay en la primera fase. Bueno, en la elección de la forma como quería jugar sus partidos. No, no, la responsabilidad mayor es de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que primero se dejaron llevar, por la intención de algunos futbolistas que querían a Diego Alonso y al Prefortega. Entonces, ahí hay un error. Falta de seriedad, de organización, de planificación. Y si queremos llevar adelante un proyecto, un proceso nuevo, ya no está más el Maestro Tavares. Comenzamos muy mal. Pero comienzan mal los que gobiernan el fútbol. Y yo soy hincha de la independencia. Porque yo recuerdo, tiempo para atrás, decían que la culpa era de Tenfield, que la culpa era de Casal. Y yo no soy hincha de Tenfield, sí de Casal porque fui un jugador de fútbol. Pero no tengo nada que ver ni con Tenfield ni con Casal. Y soy hincha de los dirigentes, porque considero que los dirigentes de la AUF hay muy buenos dirigentes, con mucha capacidad. Y me gusta la independencia. Y ahora la independencia que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, se deja influenciar por ciertos futbolistas que quieren dirigir, que quieren manejar las decisiones dentro del fútbol. Y eso creo que no condice con la libertad de expresión, con la libertad de tomar decisiones, con la independencia que ha logrado la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso pasó lo que pasó. Por eso ahora se distrae el equipo, su entrenador, Diego Alonso, distrayendo la atención con los palos para el profe Ortega. Pero me extraña. Si los jugadores los salieron a defender, inmediatamente quedamos eliminados. Ahora, ¿qué defienden? Que se equivocaron ellos y para eso tienen que defender, para cubrir todo, para poner un manto de tranquilidad. Si nosotros lo apoyamos, ya que nosotros no somos los malos. Pero todos sabemos lo que pasó después del partido con Portugal. Todos sabemos lo que pasó después de quedar eliminado frente a Gana. Todo aquello que había logrado el maestro Tavares de respeto, de orden, de seriedad, de compromiso, de sentido de pertenencia, se perdió. Se enloqueció Edison Cavani y soy hincha, fui hincha toda su carrera de Cavani. Porque me parece un tipo formidable, un gran profesional y un grandísimo futbolista. Godín, enloquecido. Josema, insultando a la FIFA, que nos perjudicaron, que nos sacaron del campeonato del mundo. ¿Cómo nos va a sacar la FIFA del campeonato del mundo? ¿Cómo va a pensar que nosotros no somos de interés para la FIFA? ¿Cuándo? Hace dos meses y medio, más o menos, en una nota, Diego Lugano dijo, y la podemos buscar, donde me lo observa, dijo que con Infantino, presidente de FIFA, fue ahí donde se gestó la intervención del fútbol uruguayo. Entonces, los futbolistas, o están equivocados, o están equivocados, o están equivocados. El organismo rector del fútbol del mundo, si intervinieron en el fútbol, de la mano de Diego Lugano, con Infantino y con Domínguez. No me cierran los tantos. Lo que sí me cierra, que tenemos que hacer, me da culpa. Los dirigentes de la A, tienen que asumir que se equivocaron, que hicieron las cosas mal, y que la responsabilidad de la dirección del entrenador y del preparador físico, la culpa la tienen que asumir los dirigentes. Y me parece que el número uno es el presidente, Nacho Alonso, que se equivocaron. Y hay otro dirigente que es muy bueno, que es muy capaz, que es muy inteligente, pero siempre cae parado, como el gato, es este Eduardo Dache. Siempre, él sale bien parado, pero es el que está siempre hurgando en todas las cosas que se hacen bien y que muchas se hacen mal. Por eso digo, soy hincha de los futbolistas, soy hincha de la selección, soy hincha del fútbol, no me enamoro con los dirigentes, no me enamoro con las empresas que compran los derechos del fútbol, pero sí tenemos que decir que cuando se hacen las cosas mal, hay que asumir. Y hoy, la empresa Tenfield, que mucha gente vilipendiaba permanentemente durante muchísimos años, y el empresario Francisco Casal, dueño de la empresa Tenfield, en esta ocasión no tuvieron nada que ver con todo el mal manejo que se desarrolló por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de algunos futbolistas que se han adueñado de la selección. Entonces, compromiso, respeto, orden, porque el respeto tiene que haber por el resto de futbolistas. Todos tenemos derecho o tienen derecho los futbolistas de tener un lugar en el grupo que participaba del campeonato del mundo. No los más grandes, no los más viejos que se adueñen y eligen el entrenador y eligen el preparador físico para después tener el manejo y ganarse un lugar dentro del campo de juego. Sigo siendo uruguayo, sigo siendo hincha de la celeste, sigo siendo hincha de los futbolistas y los futbolistas en la mutual para defender los intereses de los futbolistas. En la Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes, los dirigentes para bajar lineamiento de seriedad, de orden, de respeto y de proyección para que nuestro fútbol mejore. Porque mucho dinero que iba a entrar, yo no lo veo, los clubes están cada vez más pobres y no soy hincha de nadie. Y yo veo que en redes de muchísimos años la manija era contra la empresa dueña de los derechos del fútbol uruguayo, la empresa Telfit. O su cabeza, Francisco Casal. Todo lo que pasó ahora en el campeonato del mundo, nada tuvo que ver la empresa ni el empresario. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿H? El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Todos esos dirigentes que viajaron a Qatar. ¿Quiénes van a asumir la responsabilidad de todo lo mal que realizó la Asociación Uruguaya de Fútbol para este campeonato del mundo? Y vuelvo a reiterar, para ir cerrando, Lugano dijo que la intervención del fútbol uruguayo la gestó él con Domínguez y con Infantino. Entonces, ¿cómo Infantino nos va a perjudicar? ¿Que los jueces se equivocaron? Sí. ¿Que el Barça se equivocó? Sí. Pero también dejaron afuera del Mundial Alemania por una apuesta que estaba fuera de la cancha. No fue contra nosotros, se equivocaron para todos los equipos, para todos los partidos. Entonces, tenemos que decir, ¿cómo nos va a perjudicar nuevamente la FIFA si Diego Lugano dijo que estaba directo con Infantino y con Domínguez? Así que, muchachos, vamos a barajar y dar de nuevo. Si no, reitero lo que dijo Maradona, se les escapó la tortuga. Y me parece que teníamos un plantel, teníamos jugadores clase A como para ser mucho más competitivos de lo que fuimos y estar algún peldaño más arriba en este campeonato del mundo. Fíjense que se metió Marruecos, que se metió Croacia. Entonces, me parece que Uruguay podía vestirme un escalón mucho más arriba. Quería decir esto porque no me gusta guardarme nada y porque voy por el camino del medio, ni para la derecha, ni para la izquierda. Digo lo que pienso de acuerdo a mi forma de ver y entender el fútbol. Y como soy hincha de Uruguay y acá, estos futbolistas, los más grandes, eran el espejo para los muchachos más jóvenes, para las abuelas, para los abuelos, los papás, iban con los niños de 8, 9, 10, todos con la camiseta celeste. El papelón que hicieron cuando quedamos eliminados, me parece que aquello que escribieron con la mano lo borraron con el codo. Los Cavani, los Godín, los José Ma, y bueno, eran los representantes de la selección uruguaya. Bueno, tenemos que seguir. Hoy tenemos un programa barba. Podemos analizar los cuatro equipos que van a estar jugando las semifinales para luego hayan dos equipos que lleguen a jugar el próximo domingo la finalísima del campeonato del mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo, un grandísimo entrenador, amigo de la casa, un amigo personal, pero grandísimo entrenador, que pasó por todas las categorías de las distintas selecciones juveniles, ganando campeonato, clasificando campeonatos del mundo. Todos estos muchachos que están en la selección mayor pasaron por las manos de él. Los conoce a todos, sabe cómo piensa, saben qué es lo que pueden darle a la selección. Hoy lo vamos a disfrutar aquí, vamos a hablar del campeonato del mundo y también de su equipo, porque es el novela entrenador de Deportivo Maldonado. Bueno, nos metemos con el análisis de la mano de los amigos de Bodega Rosés. Ya lo conocés y nos roces y nos roces. Bueno, muy bien, Julio César Tolantunes. ¿Cómo va, Tolita? Bueno, ya hay cuatro semifinalistas para el campeonato del mundo, para llegar a la final. Está Argentina representando a Sudamérica, se metió Marruecos, Croacia, un gran equipo de lo táctico. y Francia, ¿no? Que ha llenado el ojo con un buen juego. ¿Cómo estás? Bien, Julián, bien. Y más, ¿cómo adornaste ese árbol con la gente que trajiste? Cayó el amigo aquí, coito, gran profesional, gran colega, terrible persona. La flaca que vino de Qatar, vino más gorda. Comió mucho, comió mucho. No, no, todo muy bien, te digo, contento. ¿Te sorprende lo de los cuatro semifinalistas que llegaron? Croacia no te puede sorprender. No, para nada. Croacia no te puede sorprender si te transmitís algo. Solamente al Mundial pasado. Marruecos es un equipo que, desde mi punto de vista, trabajan todo. Y trabajan de una forma, una dinámica. A mí me encantó lo de Marruecos. Capaz que estoy loco, pero bueno. Viste, no, no. Lo de Francia tampoco te puede sorprender. Viste, yo pienso que están los que tienen que estar. Y que nosotros, a veces, escucho a la gente que dice que no, que no somos, económicamente no somos buenos para la FIFA, porque la población nuestra es de 3 millones de habitantes. ¿Y cuántos habitantes tiene Croacia? 3.800.000, sí. ¿Entendés? Entonces, yo digo, las mentiras que se dicen en este país, y vos sabés que yo no tengo pelo en la lengua para decir, las cosas como se hacen, ¿entendés? El señor que está a mi izquierda tenía que haber estado en la selección hace rato. ¿Qué tema? Que conocía todo intenidamente. Sí, sí. Me entendé hace rato que tenía que haber estado. Y que, bueno, pero vivimos en un país donde se vive de favores, se vive de un montón de cosas con las cuales no comparto, y no las voy a compartir nunca, y si no tengo que trabajar más en el fondo, trabajo más. Pero yo no me callo, yo soy como soy y no voy a cambiar. Y a mí me preocupa lo de Uruguay. Me preocupa la influencia que tienen hoy los jugadores en la selección. Vamos a tocar ese tema. Volter García, qué placer. ¿Cómo andas, Volter? Muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, sorprende sí la eliminación de Brasil, ¿no? Sí, sí. Que era otro equipo que jugaba, que mostró cosas más importantes. Sí, pero si no defendés bien, sí. Sí, hay una línea muy fina en un campeonato del mundo. Y lo pagó caro ante un gran equipo como Croacia. La verdad que sí que da pena porque era un gran candidato, pero los últimos 15 minutos de la larga no hicieron bien las cosas y lo agarró mal parado en el gol y lo terminó un equipo muy pragmático, con un grandísimo futbolista que es Croacia. Y después la tanda de penales, me imaginaba que ahí iba a pasar Croacia. Porque tienen una frialdad formidable y tienen una grandísima calidad. El futbolista brasileño tiene calidad, pero en los penales, a través de la historia, siempre ha tenido problemas. Los croatas tienen una frialdad, superior, el arquero formidable. Y bueno, tristeza porque a mí me encantaba Brasil. Y después los demás, está bien. Marruecos sorprendente. Es el que mejor defiende. Defiende como nadie. Fíjate que en ocho partidos del entrenador le han hecho un solo gol en el campeonato del mundo y el gol fue en contra contra Canadá, uno o dos, en contra. O sea, ha defendido como nadie. Y tiene un volante central que es el mejor de campeonato del mundo, un volante de tapón en Rabat, que es formidable. Juega la Fiorentina. Los futbolistas de Camenús son todos muy buenos. Le agregaron lo que yo decía antes, tácticamente han mejorado y tienen gran calidad. Defienden muy bien y a su vez cuando van, que juegan de contra, tienen mucha calidad. Muy bien. Ahora lo vamos a meter. Valentina Rossi, ¿cómo le va? ¿Cómo anduvo por allá, por Qatar? ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. El placer de saludarlos. La verdad, una hermosa experiencia, viajar a un Mundial. Lástima que no acompañaron los resultados. Bueno, ya ustedes estuvieron hablando un poco. Todo este circo que se está dando con Alonso, que el profe Ortega... Cállense la boca y jueguen al fútbol, muchachos, que nos fue horrible. Y ahora en marzo se vienen las eliminatorias. Es un poco lo que tengo para decir. Y que por suerte nos han dado buen fútbol los equipos que quedan. Una lástima lo de Brasil. Me gustaba el partido Inglaterra y Francia, el mejor, el mejor que he visto hasta ahora. Y bueno, vamos a ver qué nos preparan lo que van a hacer estas semifinales. Está bien. Deme la vía de comunicación. Claro que sí. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, 095-937-944. También nuestro Instagram, Facebook y Twitter, arroba noche del fútbol 1. Bueno, y ahora sí, el entrenador de Deportivo Maldonado, grandísimo entrenador. Hoy nos visita. Le tenemos que agradecer que siempre está dispuesto cada vez que lo convidamos a participar en la noche del fútbol. Siempre está dispuesto. Fabián Coito. Fabián, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, Julián, por la invitación, como siempre. Bueno, un placer estar con todos. Las felicitaciones porque, bueno, venís de Costa Rica, te instalás nuevamente aquí en Uruguay y rápidamente surge esa posibilidad de Deportivo Maldonado. Sí, es una linda posibilidad. Un equipo que ha ido dando pasos cortos pero seguros. Está estable, tiene un lindo plantel, tiene un gerente deportivo que está hace muchos años y que es parte de todo este momento y esta realidad que es el Deportivo Maldonado. Y yo muy contento, contento de estar en mi país, con mi familia, trabajar en mi país y, bueno, tener la posibilidad de trabajar en un equipo donde no me liga nada, donde con Nacho Borjas me conozco el primer día que él me contactó. O sea, no es que un favor o nos conocíamos creyó en mí y eso a mí me pone muy contento. Bueno, lo que pasa es que cree porque, bueno, tenés antecedentes, ¿no? De seriedad, de orden, de proyección, de trabajo. Sí, seguramente había algunas opciones y, bueno, nos pusimos a hablar de cuáles eran los objetivos, cuáles eran los proyectos y, bueno, y acá estoy. La verdad que muy entusiasmado con lo que hay por delante. Bueno, ahora ya terminaron, viene la licencia y después arrancan. Exactamente, ya estaba pactado todo eso. El 3 de enero reiniciamos los entrenamientos ya de lleno pensando en el comienzo del campeonato de apertura y después fin de febrero hay la etapa fase 2 de Copa Libertadores que tiene muy ilusionado lógicamente a todos, a la institución para salir al mundo, para competir internacionalmente. Hay que ver en el sorteo ahora en diciembre qué rival nos toca, que también es importante y hay que prepararse contra el que sea, pero lógicamente que dentro de esas opciones que hay, hay distintas fortalezas de los equipos y, bueno, vamos a ver. Bueno, y el campeonato del mundo ahí, tratando de ver todo lo que se puede. Quería decir, recién veníamos escuchando con mi hijo a Luis Enrique en una nota, en la primera nota que hizo POS y hablaba de Al-Rabat. Hablaba de algunos jugadores, habló de Pedri, España, pero él destacó fundamentalmente a este jugador de Marruecos que lo sorprendió. Lo sorprendió no porque no lo conociera, sino, o sea, es un jugador que juega en Europa, pero sí por el rendimiento que tuvo por encima de lo que él imaginaba. que en este último partido salió lesionado. No, no salió lesionado, jugó todo el partido. Es impresionante lo que corre. Una cosa, aparte técnicamente, aparte tiene buena estatura, en el 85, juega en la Fiorentina, un jugador, todos, todos son buenos, pero a veces me tiene sorprendido. Yo creo que Marruecos es justamente algo que buscamos en el fútbol los entrenadores, que es la expresión colectiva, por encima de las individualidades, que es muy difícil lograrlo, más a nivel de selección cuando tenés tan poco tiempo, habla de muchas cosas, de ese entrenador seguramente, logra el equipo por encima de las individualidades, que es un poco de todo esto que vos estuviste hablando en el inicio también. Las organizaciones son eso, no es elegir a los mejores, es ver cómo se complementan y cómo se relacionan, porque si no sería muy fácil armar 11 equipos, 11 Messi y a jugar, y un equipo es mucho más que eso, una organización es mucho más que eso. Qué bueno, que hoy vamos a tener un programa bárbaro, porque Fabián Coetó, un grandísimo entrenador que nos acompaña con Volter, la experiencia de Volter, del Tola, hoy, la verdad, nos vamos a regocijar hablando bastante de fútbol, porque nos interesa que este fútbol mejore, que no se vuelvan a comentar los errores que se ha cometido, y lo que dije al comienzo no es pos eliminación, lo sostengo, lo dijimos antes del campeonato del mundo, fuimos marcando los errores que se fueron cometiendo antes del campeonato del mundo, no, porque ahora aparece mucha gente a decir lo que estaba mal, si estaba mal desde antes de que se comenzara el campeonato del mundo, porque hay mucha gente que le gusta pegar en el piso y nosotros acá en la noche del fútbol por eso hacemos el análisis diferente, porque verdaderamente somos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, hacemos una breve pausa y volvemos con más la noche del fútbol. ¡Gracias!